Nada, mucha bronca, ¿no? Impotencia, porque era un partido importante para nosotros, es un rival directo, Comodoro, que está ahí peleando con nosotros en la tabla de posiciones. Si bien es temprano, pero era un buen momento para meterle un partido, ganarle un partido, y más acá, si bien hoy jugamos en Boca, más acá cuenta con un partido local, así que... Bueno, yo creo que ahora es un momento para descansar, porque hay varios jugadores que están comprometidos con el tema físico, nos ha tocado un calendario duro, así que, nada, yo creo que mañana va a ser un día de descanso, y bueno, ya después, el viernes, volver al trabajo, volver a ver los detalles en el video, hablar con los asistentes, ver en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar en defensa, y bueno, ya empezar a hablar de Olímpico, que tiene un gran equipo y tiene gol y jugadores de mucha calidad, así que va a ser una parada difícil, pero bueno, tenemos que salir y dejar todo.